hola amigos de trail rain review desde austin texas en the running event 2017 con otra de las novedades para este 2018 estas altra olympus 3.0 como veis aquí no sé si estáis viendo una zapatilla o estáis viendo un sofá de estos de comedor bestiales porque fijaos que amortiguación zapatillas destinadas a la larga distancia a la gente que busca sobre todo amortiguación potente gente que que a lo mejor le va bien colchonacos bueno pues estas altra olympus 3.0 sin dudas son vuestras zapatillas unas zapatillas que han sido renovadas completamente empezando por esta nueva suela vibran ahora más ancha en la parte del talón para dar estabilidad es que fijaos si altra es una de las zapatillas características por su anchura en la parte delantera fijaos ahora en la parte trasera como ha sido también ensanchada con algo más de material para dar también más estabilidad a la zapatilla fijaos por del por detrás como hace esta caída en el talón para dar sin duda más estabilidad aparte del súper colchón que lleva nueva media suela también de inner flex más amortiguación más sensación agradable 33 milímetros delante 33 milímetros detrás hablamos de un drop cero para estas olympus 3.0 upper también nuevo ahora más flexible más durable y también con agujeritos aquí para expulsar mejor el agua si se acaban mojando otra de las novedades polaina de cuatro puntos aquí tenéis talón dos partes laterales y en la zona delantera una polaina que va a quedar perfectamente sujeta a lo que es nuestro tobillo máxima amortiguación corredores que pueden ser incluso pesados pero atención porque tampoco es una zapatilla que tenga especialmente estructura que tenga especialmente soporte así que atención mucha amortiguación pero tenéis que ver también valorar este punto de soporte no sé qué os parecen estos súper colchones para correr por la montaña me gustaría que me pusierais aquí abajo los comentarios nosotros de mientras y como siempre las probaremos donde en nuestra página web trailridingreview.com hasta la próxima